Buenos días, buenas noches, mi nombre es MabD Bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Glaze En el capítulo pasado empezamos nuestra trayectoria hacia... Hacia Ciudad Perene y... Y también nos quitaron el botón de salvar, no sé por qué... Pero nos lo quitaron Así que tenemos que salvar de otros métodos secretos que no les contaré Pregúntale a Flowey No mentira, eh... Así que vamos a seguir para ver... Si llegamos ya al fin O si nos encontramos a otro entrenador No solo soy guapa, estás bien fuerte Ok, un Willy... Ay, esto va a ser feo Mmm... En verdad, mi equipo... Es súper débil contra Pokémon de... De Fairy, eh... No tengo nada que les afecte O sea, sí que les afecte, neutral, pero nada que les haga súper efectivo Por lo menos los Pokémon Fairy... En la mayoría no son buenos Por lo menos los que tienen un solo tipaje Ay, este... Este bicho no es... Este no es Fairy, ¿verdad? No... Yo sé que pronto va a ser oscuridad Bueno, la... La prevolución, pero... Pero eso nomás es en cierta isla que... Que queda por ahí por el mar y... Todos creen que... Esa casa es rosada Casa de Shell... ¿En serio, Shell es de Yoto? Yo no sabía Aunque bueno, tenía... Tenía un starter de Yoto, lo que lo pienso Pero todos los que se hacen rosadas aquí Es encantado llegar a tu casa Tener un buen plato de carne Y ver a tu novia Eso es machista Verano Es duro ser la novia de un marinero Ay, déjalo, ellos se quieren ¿Qué más hay por aquí? Esperen, parece un pueblo... Pero si quieres ir a Rancor Espera, hay otra... Hay otra región en este juego En serio... No... ¿Cómo es posible que... Que metan tres regiones en un solo... En un solo cartucho? Porque... A pesar de que esto sea un romhack Yo creo que igual tiene un límite De lo que puedes meter o no Así que... Estaría raro Ok, déjame curarme rapidito Pero no sé, tal vez... El creador de esto... Encontró un método para... Aumentar el tamaño del cartucho No sé... Ok, yo creo que ese es... ¡Ay! Sí, bien blanco ¿Qué es eso? Puede ser usado solo una vez... Así que elige con cuidado Si necesitas alguno... He oído que Porygon salvaje tiene... Ah... ¿Y dónde yo encuentro Porygon salvajes? ¡Bienvenido a la Tierra de NMT! ¡Wow! Increme... Ah... Yo creo que esto va a ser como... Espera, ¿Puedo? No... Quiero saber qué es... 50... Así que... Así puedo conseguir todos los NMT del juego... El problema es que no sé qué hace cada uno... Mmm... Será bueno, pero lo voy a dejar para después... Porque en verdad... No quiero parar el capítulo ahora... Nada más para investigar qué hace eso... O para investigar cada NMT... Nada más que me da pereza a mí... Porque... O sea... Tengo bastantes NMT... Eso es lo bueno... Así que... La mayoría sé qué hacen... Pero por lo menos... No tengo el... 7... No tengo el 9... No tengo el 10 tampoco... O sea, cosas así pues... Tengo que investigar cuáles me faltan... Vamos a ver Shell... Para ver qué nos dice... Shell no está aquí, ¿verdad? No... Oh, hola querido... Ese pelo rubio... Debes de ser Mabdy, ¿no? Shell me ha hablado de ti... Al igual... Que mi Silver... No... Que mi Silver... Pero Shell es hermana de Silver... No paraba hace unos años... De hablarme de Ethan... ¿Por qué no te quedas un rato? ¿Para qué? No hay nada que hacer aquí... Lo siento... Tengo que ir a vencer a Silver... Creo que no hay nada más en este pueblo... Ahí está Shell, ¿eh? Hola... Hey Mabdy... Tete... Tan lento como así... Cómo me estresa esto... De todas maneras... Bienvenido a mi tierra... Es más bonito el pueblo... Que el pueblo Cañada... ¿Verdad? Mira lo que tengo... La medalla anoche... He ganado a mi hermano... Vas a enfrentarte a él... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saliste con el pelo verde? La mamá no tiene el pelo verde... Y el papá... ¿Quién era el papá? El papá no era como Giovanni... Algo así... Vas a enfrentarte a él... Luchamos nosotros entonces... Esto será muy fácil... Lo tengo todo a mi favor... Vamos a ver si lo tienes todo a tu favor... Y... Porque siempre piensa como Pokémon... Luchador... Ok... Gargestomp... Que también es fácil... Con chica... Si ataca primero obviamente... Igual le va a el... Oh... Ok... Pensé que me iba a matar... Pero no... Ok... Kindra... Este va a ser un poco más difícil... Porque es mitad dragón... Y por qué saca emo... Debía haber dejado a... Debía haber dejado a... A chica... Ok... Mecanium... Chica... Creo que es mi mejor opción... Oh... No murió... Y se curó... Y se va a curar de nuevo... Y se va a curar de nuevo... No... No se curó esta vez... Ok... Raichu... Obviamente... Reco... A ver... Ay... El audio se... Glicho ahí... Un poco... Y su último Pokémon es Absol... Qué tontería de pelea en verdad... Pero bueno... Está mejorando en verdad... Por lo menos ya tiene 6 Pokémon... Ey Absol se divide ahí... Un... Adiós... Como he perdido... Como todas las demás veces Shell... Como todas las demás veces... Mejor en otro momento... Volvamos a probar... Me voy a entrenar... Antes de enfrentarme a Claire... Nos vemos... Creo que podemos... Enfrentarnos ahí tanto de una vez... Young ni siquiera peleó en esa pelea... Así que... Y este es un Ignacio Oscuridad... Así que... Espera... Ahora que lo pienso... Creo que Rox... Con el ataque Fairy... Puede enfrentarse a la oscuridad... Ah... Y aquí hay otra casa... Casa del Capitán C... Chon... Porque dije sí... Arr... Me llaman Capitán... Ch... Chon... Si quieres ir a Rancor... Soy el hombre indicado... Hmm... Tendrás un ticket... No... No llevo a nadie sin un ticket... O un permiso de la liga... Lo siento... Rancor... Tiene que esperar... Ah... Entonces... Me está preocupando eso... Va a haber otra región... Que tan largo es este juego... Estoy encargado de organizar... La carrera de surf... Ah... No... Gracias... Después tal vez... Pero ahora... Tengo... Tengo mi mente mentalizada... Y... Mentalmente... Sada... En... El gimnasio... Después de todo... En este juego... Después de todo mejor... Dicho... En este juego no hay... Cañas a pecar... Y que hay para allá... Todo me pone curioso... Ok... Vamos a enfrentarnos a Silver... Entonces... Wow... 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 No esperaba esto... Hay vibraciones oscuras aquí... Esto es normal... Puesto que Silver... Entra en el tipo siniestro... Abre tus ojos... Pero Silver... Él... No era... Él era... Ay... Ah... Así era antes... El gimnasio de Morty... Y como se supone que sepa... Por donde pasa... Tengo que adivinar... Es raro esto... Ay... Pero ya había pasado... Si... Verdad... Si era el gimnasio de Morty antes... Pero... Ah... Por aquí... Y ahora... O sea... No hay ninguna forma de saber... En verdad... Por donde pasa... Nada más adivinando... Ah... Piensas que... Piensas ir a ver a Silver... Por favor... O sea... Silver era antes un... Entrenador que tenía... Todo tipo de Pokémons... Y ahora nada más... Ay... Eso no le afecta... Yo juro que sí le afecta a la oscuridad... ¿Sombra? O la sombra no le afecta ahora... Ah... Ah no... Pero es que él es mitad... ¿Fuego? No... Fuego es lo contrario... Fuego no le afecta... A oscuridad... Ay no... Ah... No sé si usar... Mejor no uso a John porque... Él es tipo fuego... Pues es peligroso... Ok... Vamos a ver... O sea... Pero si... Si es el primer turno si lo podemos usar... Porque John siempre va a ser más rápido... ¿Qué es lo que estaba diciendo de Silver? Lo he intentado decir como tres veces... Y siempre se me olvida... Ay... No era por ahí... Ok... Vamos a ver... Eh... Acá... No... Así que Silver... Tenía Pokémon de todos tipos... Y se cambió nada más a tener... Pokémon oscuridad... Qué breza... En serio... Nada más era hacia arriba... Cómo me estresa este lugar... Ok... Un momento... Tengo que estornudar... Listo... Ay... Empieza a molestar esto en verdad... Que... Es muy poco... Lógico que... Simplemente... No hay otra forma que... Que... Tratar y fallar... Tratar y fallar... Tratar y fallar... Es molesto en verdad... Ah... O sea... Debería haber como algo... Que nos indicara... No encuentro... Ah... Yo pensé que era hacia arriba... Ah... Bueno... A ver... Uno más... Derecha, derecha... Arriba... ¡No! Creo que... Creo que tengo que seguir hacia la izquierda... A este punto... Estos brillos tienen que... Serio... Estos brillos tienen que significar algo... Porque... No estarían allí... Si no fuera por eso... Pero es acá... ¡Ay! ¿Pero para dónde es entonces? Estoy empezando a molestarme... Sí... Yo sé que es tonto molestarse por un juego... Pero... ¿Bajo? Creo que no sé... Me molesta... No saber... O sea... Que no haya ninguna forma de saber... No voy a decir nada... Creo que ya lo... Ya lo descubrí... Aquí... Después aquí... Después acá... Después acá... No... Ay... Se me olvidó... Estoy a punto de cortar... Hasta que llegue al siguiente entrenador... Porque esto está demorando demasiado... No sé si a alguno le gustara... Verme sufrir... Pero... Y... Ya se me olvidó totalmente el camino también... Porque mi memoria es de pollito... Ah... Era hacia arriba... Me llaman el guarda... Porque soy... La mano derecha de Silver... Está bien lejos de Silver... Para ser la mano derecha... Ah... Creo que a este sí le afecta fuerza lunar... Sí... A Undo... No... A Undo no... Porque es mitad fuego... Ya tengo que cortar Undo... Ya se me olvidó... Ah sí... A John... Y... Otro Undo... Y muerto... Ok... Ahora tengo que adivinar hacia dónde ir... Nooo... Ay... No puedo adivinar la única sola vez... Ok... Ya me... Espera... Si no es hacia arriba... Y no es hacia abajo... Ay... No me digas que el camino se corta... Y hay otro camino... Espera... No era hacia arriba, ¿verdad? Oh... Entonces... Hay otro camino... Que también puedo seguir... No solo ese... Y no es hacia arriba ahí... Porque ahí tiene que haber alguna forma... De llegar a los otros... Entrenadores, ¿no? Esto me preocupa... Tal vez aquí en el medio... Ay... Ok... Si fallo una vez más... Les juro que voy a cortar... Y... Hasta que lo encuentre... Ya vi... Yo traté... Yo traté de aquí ir a la derecha... Si... Ok... Voy a cortar y vengo... Ok... Encontré un caminito ahí... Para llegar aquí... Pero sin querer... Me reto este... Así que vamos a... Pelear contra él... Y después les enseño cómo... Pasar el... 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 Lugares... El camino... Listo... Ok... Miren... Había un camino hacia acá... O sea... Al principio... En vez de coger para la izquierda... Cogíamos hacia acá... Y subíamos... Llegamos aquí... Y... Me caigo... Vamos a desencuentro rápido... El siguiente camino... Si no... Bueno... Cortaré de nuevo... O sea... Si no es... Hacia arriba ahí... ¿Hacia dónde sería? No es para allá... Tampoco... Uy... Este dinacio me hace rayar... Tampoco es ahí... Esto me confunde... Ay... Espera... Espera... Hay unos... Brillos ahí en el medio... ¿Para qué? No... Y no sé... Creo que estoy muy lejos del micrófono... Probablemente... Se escuchó bastante bajo... Todo lo que dije... Ok... Creo que sí voy a tener que cortar... Venga un momento... Ok... Lo siento... Pero... Este gimnasio... En verdad... Este gimnasio es una estupidez... Me ha estresado tanto... Literalmente he tenido que hacer trampa... Porque... Es la cosa más... Tonta que he visto... O sea... Cómo... Cómo se supone que yo supiera que... Tiene que pasar por aquí... Y después por aquí... Y después por aquí... Para... Llegar... A este punto... O sea... Que me indica que... No entiendo... No... 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 Yo sé que... Es un solo juego... No debería ponerme con ese humor... Pero... En verdad... Esto... Esto es una estupidez... Es pésimo diseño... Y... Lo único que produce es estrés... Si no te penalizara tanto... Con regresarte al principio... Y tienes que repetir la misma cosa... Básicamente... Así hagas... Porque... No hay otra forma de hacer esto... Que probando... Y fallando... Y probando... Y fallando... Y fallando... Ok... Ya... Vamos a calmarnos un rato... Y creo que... Creo que ya llega al final... Básicamente... Nada más tengo que coger a la izquierda... Y arriba... Así que vamos... Veamos... Que bueno eres... Literalmente... Llego 15 minutos aquí... Tratando de hacer esto... Totalmente estúpido... Ya... Ok... Cálmate... 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 Respira... Todo va a salir bien... Vas a tener tu medalla... Y nunca más vas a tener que ver... Este gimnasio nuevo... Ok... Como estén... Ay... Tengo que tomar la decisión... Si a la izquierda o a la derecha... Digo... Arriba o a la derecha... Ah... Ah... Ok... Llegamos... Ah... Qué estrés este gimnasio... Verdaderamente... Y perdón si los asusté con ese grito... Pero es que en verdad... El... El nivel de estrés que me ha producido este gimnasio... Es... Estúpido... Estoy seguro que serás conocido en breve... Yo... Me especializo en el tipo siniestro... Son los más bonitos... ¿No crees? Si vienes a pelear... Eso tendrás... ¿Listo? No sé... Ya después de este... De este... De ese puzzle que había en este gimnasio... Ya no sé si tengo ganas de estar listo o no... Ok... Vamos a... Ganarlo a este bicho rápido... ¡Oh! Hola onda ignia... Wow... ¿Por qué Murkurt tiene ese ataque? Ya no puedo ni pensar del estrés... Más triste que tengo que seguir grabando esta noche... Es que... En verdad me sale mucho mejor... Grabar de noche porque... Empezando no hay mucho ruido... Segundo... Nadie me molesta... Y... Tercero... Es más fácil para mí... No sé... No tengo mucho tiempo en la semana... Además que también quiero ver si empiezo a streamear más... Porque... No sé... Siempre me gusta también streamear... Y ahora... Tengo básicamente... El problema siempre que tuve fue que... Eh... Mi compañía de internet no tenía un... Buen servicio para... Para streameo... Básicamente no tenía una velocidad subida decente... Así que por eso que no podía streamear... Pero... Hace poco... Decidieron subirla y... Ya hice algunas pruebas y creo que... Puedo streamear sin problemas... Así que quería también empezar a streamear... Sí... Por lo menos pude... Más bien streamear es como para juegos más largos... O sea... No voy a dejar de hacer videos obviamente... Pero... Pero streamear sería como... Una forma de hacer... Ay... Ok... Adiós... Yep... No debía usar a él... A... A chica... Vamos a usar... John... O sea... Es básicamente... Una buena forma para jugar juegos largos... Sin tener que... Au... Ok... Teinazo se está poniendo difícil... Sin tener que recurrir a... A un millón de videos de mi... De... De YouTube... Así que... Mientras sea más... Mejor así... Que en verdad hay muchos juegos largos... Muy largos que en verdad quisiera jugar... Y... En stream... Igual se salvan en el canal así que... Puedo dejarlos ahí y listo... Pero... No sería una buena idea... Subir... Un... Un... Algo que tiene como 10.000 partes nada más para... Terminar un juego, no sé... Ay... Se me acabó el PP... Y esta era mi salvación... Ahora lo estuneé, eh... Digo... Lo confundí... Ay... Se cura... No te cures por favor... Y listo... Acá vamos, pues... Así que por eso es que también quiero empezar a streamar... Sé la dificultad... Toma la medalla... La dificultad no es nada comparado... Es más... Tu gimnasio es 10 veces más difícil que tú... O sea... Llegar a donde ti es mucho más difícil... Esta medalla te permite usar... Excavar... Fuera de combate... Toma esto también... ¿Qué es esto? Ladrón... Bate... Eh... Ah... Eso no es una mala idea, la verdad... Ahora que lo pienso... Ah... Porque verdaderamente... Si lo piensan... Hay muchos... Entrenadores... Por ahí que tienen... O líderes, por lo menos... Que tienen buenos... Buenos... Accesorios que podemos usar... Y si tiene un buen ataque... Que tal vez... También... No me... No me quejo... 60... Bueno... Tiene 25 PP... Eso no es nada malo... ¿Cuánto tiene... Finta? ¡Ay! Rox no lo puedo aprender... ¿Por qué emoción? ¿What? Esto... Es un ataque de oscuridad... Y un Pokémon que no es oscuridad... Puedo aprenderlo... Y uno que sí es oscuridad... No puede... Ay... Estos juegos... Ok... Déjenme curarme rapidito... Ok... Bueno... No... Vamos a acabar el capítulo aquí... Así que... Si les gustó este capítulo... Recuerden siempre dejarme un me gusta... Y recuerden siempre seguir sus sueños... Este fue Mapti... ¡Nos vemos pronto! Voy a tener que tomarme un descansito... Para superar este estrés... Que tuve con ese Ignacio... ¡Gracias!